Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también A por a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conservarte Tanta vida yo te di Que por fuerza Tienes ya Favor a mí Hoy no pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más que pilavios Y muchos más Yo no sé si tenga amor De la eternidad Pero allá Como aquí En la boca Llevará Amor a mí Tienes ya Yo no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tenga amor en la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevará Sabor a mí 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 A mí